Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruines y señores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levanta desde mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y dártelo buenos días, acosadita en tu cama De las estrellas del cielo, tengo que bajar de dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levanta desde mañana, mira que ya amaneció ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Azulquita, azulquita ¡Sol, sol, 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 sol El ritmo que da y no es azúcar, azúcar va a ti Azulquita, azulquita Azulquita, azulquita ¡A ver esas palmas! ¡Todo el mundo! ¡Hey, hey! ¡Más fuerte! ¡Hey, hey, hey! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hey, hey! ¡A ver, come on, a ver! ¡Cом on, a ver! ¡Dude this thing, boy! Wuh-huuu Oh 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 Sa, 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 sa. ¡Fuerte abrazo para Belcaramante! ¡Hoohoo! ¡Como JP! ¡What you got JP! ¡No te hagas de la mesta! Slow that shit down, slow that shit down, slowly, slowly, slow that shit down, slow that shit down, okay. Yeah. Oh, yeah. Woo-hoo. 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 Great applause for our people. Hot peewee. Come on, water. Yeah. Oh. 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 Great applause for our peewee. Let's go. 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 El cuello, escura los hombros y brazos también Dele delegacia, no dejen de bailar Mueven la cintura y todo lo demás Dele delegacia, no dejen de bailar Mueven las petacas y se aliviarán Esta es una cumbia muy medicinal Báilen la y verán, que se aliviarán Esta es una cumbia muy medicinal Báilen la y verán, que se aliviarán Escura la riuma, la escura el acril La poliomelitis, hasta el hepatitis La escura el diabetes y la celulitis Pero no les cura eso del huevitis Dele delegacia, no dejen de bailar Mueven la cintura y todo lo demás Dele delegacia, no dejen de bailar Mueven las petacas y se aliviarán Dele delegacia, no dejen de bailar Mueven la cintura y todo lo demás Dele delegacia, no dejen de bailar Mueven las petacas y se aliviarán 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 Necesitado, me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó y mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez